Está bien, así que en este video te voy a mostrar cómo cambiar el laboratorio del mando a distancia en un Ford Ranger. Así es como es el reinicio del Ranger que han hecho a partir de 2019. Es posible que tengas el mando que se vea así. Sacamos la llave así, así que para cambiar la batería, si la batería de tu mando a distancia se ha agotado, saca esto y luego lo que necesitas hacer es en la base de la llave aquí, esta cubierta, esta cubierta viene, viene. Desconéctalo y para separarlo hay una pequeña indentación, ¿de acuerdo? Allí mi dedo índice está apuntando dónde se encuentra el signo de bloqueo y la base de eso. Si tomas un destornillador plano pequeño, puedes entrar en la pequeña muesca allí. Y separa esta cubierta así. Puedes ver que hay esa muesca, así que simplemente ponlo allí y luego somos capaces de despegar la parte posterior y luego podemos acceder a la batería que necesitamos cambiar, que es una batería C-AirDontil 32 de 3 voltios. Solo lo sacas y luego cuando agarras uno nuevo, asegúrate de que el más, el signo está mirando hacia ti. Esa es la señal positiva, tiene las letras en él. Vuelve a poner eso, nuevo de esos, batería nueva, debería estar listo para ir. Y luego esta parte trasera simplemente se engancha, se vuelve a colocar. Eso es, así es como cambias la batería de la llave en un Ford Ranger de la versión más reciente de 2019. 19.